Radio Actividad La Vaca presenta El noticiero de los juicios Un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país Escuchalo todas las semanas en www.lavaca.org www.lavaca.org En todo el país seguimos juzgando los genocidios de la dictadura En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En el Partido de San Martín La Plata Mar del Plata San Juan Paraná Entre Ríos Neuquén Santiago del Estero Salta Rosario Santa Fe San Salvador de Jujuy Mendoza Y La Rioja Buenas noticias En el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires el 23 de agosto de este año comenzó el sexto juicio de Campo de Mayo dentro del marco de la Mega Causa 4012 que investiga los delitos cometidos en la zona represiva 4 Los acusados fueron 12 genocidas que cometieron los delitos de secuestros, torturas, homicidio, allanamiento ilegal, robo agravado y apropiación de menores Si bien las víctimas del terrorismo de estado en la zona 4 fueron muchas más en este juicio se considera lo sufrido por 23 víctimas Acercate a Pueyrredón 3728 Partido de San Martín y presenciá las audiencias los días martes y jueves semana de por medio a las 9 y media Continúa el juicio y el castigo En San Juan se inició el 7 de noviembre del año pasado el segundo juicio contra 7 genocidas Entre ellos el teniente Jorge Antonio Olivera, jefe de inteligencia y Luciano Benjamín Menéndez quien por problemas de salud está representado por su abogado Los delitos ocurrieron en el penal de Chimbas, en el comando radioeléctrico, la central de policía la delegación de la policía federal, la legislatura provincial, la alcaldía de mujeres las comisarías 4 y 13, el polígono de tiro del ejército, el camping La Marquesita y el regimiento de infantería de montaña 22 Todos estos lugares funcionaron como centros clandestinos de detención por el que pasaron alrededor de 60 víctimas algunas de las cuales están desaparecidas y otras sobrevivieron Las audiencias se realizan en dos lugares en la sede del Tribunal Oral Federal ubicado en Avenida Rioja y Mitre y en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan Podés participar del juicio presentando tu documento de identidad Buenas noticias En marzo de este año se inició en Paraná, Entre Ríos un juicio a nueve genocidas por los cargos de secuestros a premios ilegales, torturas y homicidios ocurridos en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú Entre los acusados se encuentra Albán Orguindegui y Ramón Genaro Díaz Besone ex jefe del segundo cuerpo del ejército con jurisdicción en Entre Ríos Si bien las víctimas del terrorismo de Estado en Entre Ríos fueron muchas más en este juicio se considera lo sufrido por 30 víctimas Acércate con tu DNI al Tribunal Oral Federal de Paraná Avenida 25 de Mayo 256 y forma parte del juicio En tu ciudad se está juzgando a los genocidas Vení a los juicios Sé testigo del fin de la impunidad Si sos mayor de 18 años podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad Memoria y verdad Fin de la impunidad Juicio y castigo El noticiero de los juicios Una producción de Cooperativa La Vaca Con la participación especial de Graciela D'Aleo Sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada E integrante de uno de los equipos de creyentes y abogados Que actúan en los juicios contra los genocidas El noticiero de los juicios Escuchalo todas las semanas En www.lavaca.org El noticiero de los juicios Descargalo en forma libre En www.lavaca.org Verdad y memoria Fin de la impunidad Justicia A donde vayas nos iremos aún Fin de la impunidad Juicio y castigo Ni olvido ni perdón Justicia El noticiero de los juicios